Hasta ahora nosotros no nos han citado de nada, es decir, en la parte que yo integro, como es la Junta Interna de ATE, no nos han llamado para nada las autoridades. Tengo entendido que unos días, dos días atrás o un día atrás, o antes de ayer mejor, que se hizo la jornada acá en la parte artística en el hall, me comentaron de que llamaron a los compañeros de maquinaria y a otros compañeros de otros sectores para tener una reunión y una charla. Hasta ahora no hay nada concreto. Según los comentarios es que supuestamente la autoridad le han dicho a estos compañeros que está un trabajo de mandar estructuras al gobierno para que se decrete la estructura con una cantidad de compañeros, con una lista de compañeros hasta su jefatura, simplemente no planteles básicos. ¿Qué necesitan ustedes? Nosotros lo que necesitamos con urgencia, y por eso es que estamos en estas condiciones laborales, es que se termine de una vez por todas las estructuras, se den los planteles básicos y nosotros podamos tener una carrera administrativa y legal como corresponde, para poder ejercer nuestra labor dentro de nuestro lugar de trabajo con categorías. Hasta ahora nosotros, hay su jefe encargado sin categoría, están con categoría, con antigüedad. No pueden concursar porque no tenemos carrera, con lo cual es un trabajo inestable. Hay compañeros que están por sala de escenario, hay compañeros que están contratados, hay compañeros que al no tener la carrera, bueno, no nos sirve. Y tenemos que tener sí o sí la estructura para estar nombrado en la sección que corresponde. ¿Cuántos trabajadores estamos hablando que están en esta situación irregular? Y todo el teatro argentino, más o menos, no sé, serán 700, 800, no sé, acá dentro del teatro, no sé a cuánto llegamos el total. ¿Qué ocurre con la programación del teatro, con la actividad regular? Y mirá, la programación, este año no hubo programación, sino que hubo reposición. Es decir, ahora supuestamente están diciendo que van a poner dos obras antes de fin de año, que si en la situación que estamos no se van a poder hacer. Es decir, lo que se está haciendo son reposiciones, nada más, no es que haya producción propia. Nosotros estamos totalmente parados sin hacer ningún tipo de trabajo. Es decir, no estamos haciendo trabajo como para producir qué es lo que se dedica al teatro. Ese es el tema. Gracias. 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 Gracias.